LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL LUNES INSPIRADORES, CON DEMOS QUE TENEMOS OCASIONAL CONTRACTAR Y COMPARTIR EN ESTE PODCAST DESDE HACE Siete TEMPORADAS, NADA MÁS Y NADA MENOS PERO ES QUE HOY TRAEMOS A ALGUIEN QUE COMPARTE YA NO SÓLO UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL CONTRASTADA Y AMPLIA DE LA QUE APRENDEREMOS MUCHOS SINO TAMBIÉN LA CREACIÓN DE UNA GUÍA QUE TIENE QUE VER CON ESO, EVIDENTEMENTE CON LA RESTAURACIÓN DAVID TOMÁS, ¿CÓMO ESTÁS? BIENVENIDO Muy bien, oye, con ganas de hablar de los mejores restaurantes de España y bueno, que nos cuenten un poco los secretos y hablar de, por supuesto, de la guía McCarthy, ¿no? Que es todo un referente en este ámbito Desde luego, desde luego, sin duda, un proyecto del que queremos aprender. Manuel Carreras, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, encantado de estar con vosotros El placer es nuestro, a ver si la próxima ocasión tenemos ocasión de tener o de llevar a cabo esta conversación en uno de estos restaurantes destacados en la guía McCarthy Pero antes, David, por favor, vamos a repasar el reto líder de esta semana, por favor, ¿qué nos planteas? Mira, hay un, digamos, un fenómeno que es muy curioso, incluso tiene un nombre que le llaman Dunning, el efecto Dunning-Kruger Y, por ejemplo, fíjate, el 90% de los estudiantes piensan que son más inteligentes que la media El 96% de los pacientes de cáncer piensan que están mejor que la media de los pacientes El 94% de los profesores se creen mejores profesores que la media Otro que es muy sorprendente El 93% de los conductores piensan que conducen mejor que la media Está claro que alguien se equivoca Y probablemente somos cada uno de nosotros Así que esta semana el reto consiste en tener una actitud de no pensar que estamos por encima de la media Al revés, estamos por debajo y tener una actitud de aprender de cualquier persona De escuchar, de fijarnos que hacen el resto e intentar mejorar Así que este es el reto de esta semana Me encanta, David, el reto de esta semana es buenísimo Es verdad que está bien tener confianza en uno mismo Pero bueno, tampoco nos flipemos, ¿no? Si me permitís el coloquialismo Y está bien la reflexión Pero más aparte de, evidentemente, no pensar que estamos por encima de nadie Sino en este caso Yo creo que exigirnos y valorarnos con criterio Y sin hacernos daño De todos los extremos, ¿no? Que duelen, dicen, ¿no? Generalmente, pues oye, eso está muy bien Yo creo que más que interesante De nuevo este reto líder que nos plantea David Tomás En el que evidentemente, pues oye, casi casi Nos da un dato que acaricia el chiste Y lo agradecemos porque también los lunes inspiradores también son lunes En los que nos gusta aprender y también reír Vamos allá a empezar con la trayectoria de nuestro invitado Pero antes, Manuel, por favor, cuéntanos Que es para ti un lunes ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Pues yo lo veo con muchas ganas el lunes O sea, hay gente que da pereza O que tiene un contrasentido el lunes, ¿no? Para mí no Me inspira Me da ganas de ir a la oficina A veces viajo los lunes ya Viajo bastante Bueno, todo esto me retroalimenta mucho También el trabajo que estoy haciendo Me gusta y me lo paso muy bien Me retroalimenta Y entonces los lunes, pues bueno Es una buena oportunidad para disfrutarlo Desde luego La ocasión y la oportunidad de disfrutar De un proyecto que ilusiona Y que, bueno, que evidentemente Nuestro invitado se coge con muchísimas ganas Y del que nada, pues tendremos ocasión de hablar Pero antes, David Repasemos la trayectoria de nuestro invitado Claro, vamos a hablar de la trayectoria Hay que decir que los lunes Hay muchos restaurantes que descansan, ¿no? También es un día para organizar Y para salir adelante Hablaremos ahora de restaurantes De la guía McCarthy Pero vamos por tu trayectoria Y nos gusta empezar por el principio Y es, pues el tipo de educación De valores De consejos, ¿no? Que recibiste en casa cuando crecías, ¿no? Y que luego Pues te ha llevado a tener el éxito profesional Que has tenido en muchos ámbitos Bueno, mi casa es Somos de una familia tradicional Valores tradicionales Diría de católicos Luego cada uno ha hecho lo que ha querido Pero bueno Creo que los hemos ido manteniendo Y nos han formado un poco Pues en el espíritu del trabajo De hacer bien las cosas Yo siempre intento trasladar a mis hijos Que hagan lo que hagan Lo hagan bien Nunca voy a exigirles Nunca les he exigido Porque ya van solos Que hagan determinada profesión O determinado tema Pero lo que les he dicho Lo que hará es hacerlo bien Y entonces esto es un poco Un valor que mi casa me ha enseñado Que he intentado transmitirlo Y ahí vamos Oye, cuando inicias tu formación Digamos, estudias empresariales ¿Qué te lleva? ¿Tenías ya interés por montar proyectos? ¿Por estar en el mundo de la empresa? Porque luego tú has arrancado Diferentes proyectos Además de tener puestos directivos De mucha relevancia ¿Qué te lleva a estudiar empresariales? Bueno Yo Te estoy hablando de hace 50 años O más En aquel momento El mundo de la startup no existía No No, no, no Yo ya tenía dentro Yo dentro vi Era un startupero O sea Siempre pensaba Que si montamos esto Si montamos lo otro Si creamos esto Ibas haciendo historias Y entonces al final pensé Bueno, pues Tampoco tenía muy claro Qué carrera persigue Veía que tenía que De la mano del mundo La empresa Y al final acabaría Juntando empresas Y bueno Fue por ahí Por donde me canalicé Y empiezas a trabajar En banca O sea Viviste Unos años de Bueno Entiendo que la banca En España Era muy Muy distinta A la actual ¿Qué aprendiste En esos años? Estuviste en Banco Atlántico En Luego En lo que sería Luego BBVA ¿Cómo fue toda esa experiencia? Mira Aprendí una cosa Que yo creo que es muy buena Y que Cuando tengo que fichar a gente Les diré un poco el pasado Una gran institución Impone una gran disciplina Y más en aquella época Hoy quizás Todo es mucho más liberal Pero en aquella época En la banca Había que fichar A las 8 de la mañana Y claro Un chaval De 22 años Que ya salió por la noche No sé qué tal Había días complicados ¿No? De fichar A las 8 de la mañana Pero Sí que me dio Una No sé Es como Yo no pude hacer la mili Porque tenía un problema De ello Pero Te da una 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 Te da un método Un método De trabajo Un método De De ver A tus superiores La forma Que Que los tienes que tratar Los vínculos Que tienes con ellos Que te En una gran empresa Esto realmente Es una gran formación Entonces Para mí Los 10 años Que estuve en la banca Antes de crear Mi primera empresa Fueron muy importantes La verdad es que En el banco De Bilbao Yo tuve la oportunidad De lanzar El banco de Bilbao En aquel momento Tenía Un proyecto Que luego fue el que me Esperó a crear Mi compañía de bolsa Tenía un proyecto De lanzar Un banco De patrimonios Por decir algo De gestión de patrimonios Y cogieron Y cogieron el banco De comercio Que tenía apartado En el País Vasco Y yo estuve En ese proyecto Inicial Y ahí fui En la formación Maravillus Y bueno No tardas mucho En montar Tu propio proyecto Es decir Son una trayectoria De 10 años En el banco Y montas Tu propio proyecto Que entiendo Que era muy innovador Una agencia De valores A lanzarte A montar Una agencia De valores Con apenas 30 años ¿No? Sí Bueno Coincide una cosa Que Pues nos voy a explicar Nosotros teníamos Una hija Mi mujer se quedó embarazada Y nos dijeron Que unían gemelos Y yo Con tres hijos Y el suelo De la banca Esto no me da Pero siempre Había tenido La idea De crear O sea Yo siempre he pensado En todo lo que he hecho En mi vida De ponerme En el lugar Del cliente ¿Qué le gustaría Recibir al cliente? Yo veía Que a veces La banca Estaba en un lado Y el cliente Estaba en el otro Entonces La posibilidad De crear Esta agencia De valores Que fue de las primeras Que se inscribieron En la nueva Comisión Nacional Del mercado de valores O sea Un mercado Absolutamente incipiente Que hoy está Totalmente Regularizado Porque en aquel momento O sea Era un poco Bueno Estaba sin formalizar Por decir algo Fue un poco De decir Bueno Yo si tuviera Que ir a un Despacho O un banco O a una asesoría Y llevar a mi cartera De valores O mi patrimonio ¿Cómo me gustaría Que me lo explicasen? ¿Cómo me gustaría Que recibiese? ¿Qué informe Me gustaría recibir? Y eso Al final me llevó A crear esta agencia De valores Esta agencia De bolsa Y bueno Pues realmente Tuvimos éxito Porque tuvimos Veinte y pico De años muy buenos Y Fueron muy interesantes Pero siempre Con esa concepción Y luego La he hecho A cabo En otros temas Que estaba metido Y dije Bueno a ver ¿Qué es lo que el cliente Quiere que le demos A nosotros? Y a partir de ahí Empiezas a construir algo Pillaste unos años Los años famosos Del pelotazo En España Que eran unos años Un poco locos La crisis del 93 ¿Cómo viviste Todo aquello? ¿Cómo te afectó? ¿Algún momento Estuviste Pues esto A punto de quebrar? Obviamente Fue todo un crecimiento Sólido Y siempre fue una empresa Pues que fue a más No, hombre Pasan momentos difíciles Absolutamente La crisis del 92 93 fue tremenda Y además En aquellos días Bajaba al parquet Del parquet De bolsa Una explosión Había días Que se derrumbaba todo Siempre había oportunidades Ahí Para cazar algo O al alfa O la baja Y luego tuve La gran suerte Porque no No fue nada Que yo fuera visionario De que nos Compraron la compañía O vendimos la compañía Justo antes de la crisis Del 2008 Que no Que fue suerte Pero claro En aquel momento Había un boom positivo Que parecía que el mundo Nos acabaría Nunca Y todo el mundo Quería comprar cosas Y nosotros Sabíamos que era Una boutique Que yo creo que tenía Más nombre Que realidad Pero que siempre Habíamos cuidado Mucho la imagen Los eventos Que hacíamos Las historias Y bueno Pues al final Estas cosas También se buscan Sí Bueno También tuviste La visión De saber vender Que hay Otros momentos Que hay personas Que dicen No, no Esto va a seguir creciendo No vendo Y luego Acaban Acaban cerrando El proyecto En tu caso Pues Supiste vender No dudaste En ningún momento De la venta Cómo fue Esa operación No, no dudamos Porque A ver Nosotros teníamos Un equipo Que el capital Estaba 60-70% En manos De la gestión No tenía La mayoría La serie De socios Y no había Un 30% De participaciones Entre comillas Industriales No, de familias Catalanas De un banco Suizo Que también era socio Y después De ya muchos años Pues estas familias Ya Van cambiando Ya El que tenías De socio Ya No viene bien El hijo El banco Suizo Cambia de manos Tres veces Entonces Ya Empiezas a ver Que ese 30% Ya no lo tienes Estar en esta hora Como lo tenías antes Y bueno Pues fue un buen momento Para todos Yo entendí también Que podía haber Otras oportunidades Y entonces dije Bueno, pues Había una buena apariencia Por delante Y por delante Oye, luego Me llama la atención Estuviste En la Junta del Barça Estabas muy vinculado Al deporte ¿No? Has liderado aquí Diferentes Proyectos ¿Cómo fue esa experiencia Estar en el Barcelona? Estuviste Años Creo que eran Todavía Complicados ¿No? Para el Barcelona No se ganaban Muchos títulos No fue la mejor junta No fue la mejor junta Pero fue una experiencia Maravillosa La verdad O sea Estar en la Junta Muy grande Además fui delegado A un Madrid-Barça Que yo Te pasé Por la Castellana Con los jugadores Del autocar Te machacan Por todos lados Bueno Vas a diferentes palcos Vives lo que es El mundo del fútbol Desde cerca Realmente fue interesante Tuvimos mala suerte Porque bueno Pues no Fue la mejor junta Hasta hace poco Decían que era la peor De la historia Ahora no sé si la mejor Mejor Exacto De todas formas Hombre Ahí es cuando ¿No? Jugadores como Messi ¿No? Como Xavi Se unieron al Barcelona ¿No? O sea que Algo hicisteis bien Al menos en la Algo quedó Un pozo quedó Porque esta gente Fue cuando entraron En la masilla Exacto Que esa parte Como mínimo Se hizo una muy buena gestión Y luego yo Al equipo ¿Y qué relación Tienes con el deporte? ¿Qué cualidades Le ves? Digamos ¿No? ¿Qué importancia Da todo el deporte? Bueno A mí el deporte Siempre me ha gustado Yo la verdad Es que practico Diariamente el deporte Viajo mucho Pero siempre voy A un hotel Que tenga una cinta Siempre O sea Yo le saco una hora Al deporte al día A la hora que sea Porque aparte Claro En una profesión Que la que estoy actual Que al final Como fuera de casa Más de 450 veces al año No hago deporte O no entro por la puerta Del restaurante Entonces bueno Siempre he sido deportista Y luego siempre he sido Muy He estado He tenido una vivencia Muy asociativa Asociativa Desde el punto de vista Positivo Porque bueno Pues he estado En la Junta del Barça Fui presidente Del Círculo Cuesto En Barcelona Que es una institución Como muy importante En el nivel empresarial Es muy potente Luego fui con Juan Antonio Samarán Cuando dejó El Comité Olímpico Internacional Fundamos Lo que hoy en día Es Sport Cultura Barcelona Que yo fui El primer presidente Que unimos A las 14 15 instituciones deportivas Y culturales Más importantes De la ciudad Hoy soy presidente De honor He estado En muchos temas Relacionados Con el mundo De la asociación Y de la asociación Deportiva Y hoy Actualmente Ahora soy vicepresidente De la Junta de Gozo O sea Sigo ligado A todos tus temas Hoy hablamos De MacArthur Llega el año 2015 Que uno podría decir Oye pues Estoy en Tú ya estabas En mucho tema De servicio público En muchas Muchas instituciones Pero decides Emprender de nuevo Lanzar un proyecto Ahora sí Como startup Le podemos llamar De esta forma ¿Qué te lleva A lanzar MacArthur? ¿Es la pasión Por la gastronomía? ¿Ves que es algo Que no está en el mercado Que tú consumirías? ¿Cómo son los inicios? Bueno Yo creo que lo has dicho Yo por un lado Tenía pasión Por la gastronomía Porque aparte Después de Treinta y pico de años En el mundo financiero Que casi siempre Acabas en una mesa De restaurant Cerrando Abriendo negocios O firmando Historias y tal Pues te vas Te vas instruyendo mucho Del mundo de la gastronomía En nuestra casa Siempre nos gusta comer En casa de mis padres De mis abuelos Se cocinaba Y luego Pues tuve la oportunidad Que vas conociendo guías ¿No? Vas viajando Y voy allí Que guía hay No sé qué Y una época En que viajé A Nueva York Porque tenía una hija Que vivía allí Me aficioné muchísimo A la guía Zagat Que es un proyecto Americano Maravilloso Maravilloso Que lo crearon Un matrimonio Tine y Robin Zagat En los años 70 Intercambiándose Críticas De restaurantes Con tus amigos ¿No? Y llegaron a tener Tal montón De Fotocopias O eso que tenían En aquel momento De restaurantes Que la gente Pues en un máximo De cien palabras Explica lo que se iba a encontrar Y tal Decidieron Utilizar una guía De Nueva York Recogiendo Lo que la gente Había dicho Y en un máximo De cien palabras Pues te ponían Lo que tú Te ibas a encontrar En este restaurante Y aparte Como la gente Había burbuado Hacían un promedio De la comida De conocida y servicios Y quedaron Sus rankings Y tal Yo siempre pensé ¿Por qué no existía Esta guía en España? Aquí teníamos Unas guías Estaba la Michelin Estaba la Anteriormente La Camsa El Gourmetur O la Rapsor Pero Siempre iban Un poco a buscar El top of line Del mundo De la restauración O sea Michelin toca Los 15 o 20 Mejor restaurantes De Valencia No hay un montón En cambio El modelo Zagat Era un modelo Que en Nueva York Opinaba sobre Dos mil restaurantes Entonces Claro Pues te podía decir Viene Pues en este sitio No vayas a buscar Glamour Pero hay un plato de pasta Maravilloso Ya sabías A lo que ibas Perfectamente Entonces En ese momento Yo había estado Todavía vinculado Desde el 2008 O 2015 En el mundo de la banca Fui presidente De un consejo regional Y un consejo Editor Que aquello que dices Bueno, pues te vas a dedicar A jugar a golf O te vas a dedicar Y digo Voy a ver si soy capaz De lanzar El proyecto El Zagat En Barcelona En Barcelona Yo estoy basado En Barcelona Aunque me paso El día dando vueltas Y Bueno Mandé mil mails Cogí a una becaria Que estaba en una compañía Que yo era socio Que se iba Pero te vienes Vamos a probar Lanzamos mil mails A mil personas Esa vida asociativa Había dado una buena agenda Y entonces Cogí la agenda Yo sabía De mil personas O que les gustaba comer O que querían comer fuera Igual que yo había pasado Etapa profesional Les preparamos Una pequeña aplicación Y les pedimos Que en los próximos nueve meses Nos enviase críticas De los restaurantes Que iban a haber Y les preparamos Un sistema retributivo De que si enviaban Cinco críticas Pues enviábamos Un día cava Si enviaban Diez o dos días Champagne Si enviaban Quince Un rape Bueno Acabamos enviando El súper entero Pero acabo De nueve meses Teníamos seis mil críticas De restaurantes De Barcelona Y entonces Nuestra labor era Pues si te le hagan Diez del restaurante Juanito Bueno pues esas diez Nosotros en un máximo De cien palabras Teníamos que Poner lo que la gente Un poco O sea Hacer un refrito De lo que los Nos hubiera enviado Hacer el promedio De la puntuación Y ahí pues tenías Una crítica Del restaurante Juanito Que venía Avalada por diez O quince O veinte personas Que había escrito Sobre Juanito Y ahí nació La primera guía McCarthy Que la presentamos En el 2016 La guía 2016 De Barcelona Exclusivamente Barcelona Ahora estáis En bastantes más ciudades ¿No? Entonces luego En el 2018 Ya fuimos a Madrid Hoy en el 2020 Queríamos ir al País Vasco Cuando llegó La COVID O el COVID Entonces durante el COVID Lanzamos un delivery premium Con cien restaurantes físicos De Madrid Y de Barcelona Que fue un gran acierto Porque ayudamos A esos restaurantes A vender Durante el COVID Y a nosotros También nos ha ayudado A llevar el COVID Cuando acabó el COVID Se acabó el delivery Y lógicamente Entonces ya abrimos País Vasco Luego La Rioja Luego Girona Luego ya Hemos ampliado Porque empezamos Con la guía urbana Y ahora ya estamos En la comunidad En sus provincias Y este año Presentamos Ya la guía 2024 2024 recogerá La guía de Valencia Y la guía de Malaga Con la intención Que en dos años Habremos Cubierto La España gastronómica Qué bien Y el mayor reto Que te has encontrado Hasta ahora Con el proyecto ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es la mayor dificultad Que has tenido Y cómo la has superado? Mira La mayor dificultad Es que Es un proyecto Que cuesta mucho Monetizar O sea Piensa que cuando tú O sea Por ejemplo Pongo caso concreto De Valencia Valencia Nosotros llevamos Un año O llevaremos Un año y dos meses Porque la guía Se presenta en febrero Del 2024 Que Has vendido muy poco O sea No tienes capacidad Porque todavía No has hecho No has presentado La guía en Valencia No nos conocen O nos conocen poco ¿Vale? Y en cambio Tienes que invertir En recursos humanos Para Crear La guía O sea Has de tener Un director Has de tener Has de buscar Esas personas Que nos alimentan La guía Que nosotros Llevamos embajadores Hoy tenemos Esos mil Que teníamos al principio Pues ahora tenemos Tres mil y pico Activos En toda España O sea Has de crear Toda una estructura Que no monetiza El primer año O año y dos meses Hasta que tú Realmente Has lanzado la guía En esa región En esa provincia Te empiezan a conocer Y entonces ya te permiten Crear historias ¿No? Pues un viaje Gastronómico Con cuatro manos Hay muchas historias Que nosotros estamos creando Alrededor de McCarthy ¿No? Entonces Durante estos años Pues claro Hemos leído mucho pulmón ¿No? O sea Metiendo dinero Ya estamos Ahora acabamos de lanzar El Club McCarthy Que luego os explico Que es un sistema Ya de monetización Pero Que bueno Claro Quizás la suerte Que hemos tenido Es que nuestro proyecto Te lo miran de dos formas Por un lado Te lo miran Desde un punto de vista Económico ¿No? Vamos a ver Retornos Posibilidades Pero luego hay una parte Como muy emotiva Porque esto de la gastronomía A muy poca gente No le gusta Casi todo el mundo le gusta Y participan Y opino Y no sé qué Y tal Aquí todo lo sabe Entonces Esa parte emotiva Ayuda Que al final Cuando hemos hecho Unas rondas de financiación La gente dice Bueno no sé si ganaremos Pero a mí me invierte Mucho Y la gente se apunta Qué bueno Y la Bueno decías esto ¿No? Como el El mayor reto Hablabas de De la parte positiva ¿No? Pues que al final Es disfrutar Toda esta área A mí me ha llamado Mucho la atención Ahora nos cuentas Sobre el club Pero también Sobre las actividades Que montáis Los viajes ¿No? Realmente Bueno Las experiencias Creo que ahí tenéis Un potencial enorme De crecimiento ¿No? Porque al final Es esa idea De crear Comunidad De compartir Experiencias Y sobre todo De tener Una experiencia Gastronómica Única casi Sí La verdad La verdad es que Durante estos Ocho años Hemos ido creando Una comunidad Bastante potente Entre la gente Que se ha bajado La aplicación Los que nos siguen A través de la web Los que fueron Clientes del delivery Tenemos una Newsletter Que enviamos A 17.000 personas Cada semana Entonces tenemos Una comunidad De más o menos De 25.000 personas Que para H por B O nos siguen En las redes O reciben La newsletter O saben lo que es McCarthy O se compra La guía de empresa Lo que sea Entonces es cuando Hemos pensado Que a esa gente Les podríamos dar Bueno, podríamos crear Una comunidad Únimo Ya un poco más profesional Y hemos creado El Club McCarthy Entonces Ya llevamos Una serie de años Creando Por ejemplo Experiencias Cuatro manos Que son muy interesantes Pues bueno Un chef de Valencia Y un chef de Madrid Y hacer un pelu único O hemos hecho cosas Pues con Rafa Zafra Con Sacha Con Nerúa De Bilbao También Con chef de Valencia Con Begoña Un montón de cosas Un montón de cosas Y entonces Eso que ha debido Que tiene mucho éxito Pues es una parte importante Que le hemos introducido En el Club McCarthy Otro tema Que también es muy potente Son los viajes gastronómicos Que tenemos nosotros O sea Por ejemplo Ahora en octubre Tenemos un viaje En el País Vasco De dos días y medio Pero que incluye Comer en Echabarra Hemos logrado cerrar Echabarri Claro Eso es potente Pero claro Hay gente que lleva Tres años Para tener una vez En Echabarri Y yo le digo Bueno En total viaje Es que viene Y además Comen a mí Porque se van a cuidar Y bueno Y bueno Luego tenemos Otro viaje A Burdeos Y luego tenemos Otro viaje A las bodegas De Márquez De Márquez A la Casa Particular De Márquez Porque vamos A la Vendimia Hay mucha historia Como muy exclusiva Que durante estos ocho años Nos han permitido Tener un excelente trato Con el mundo De la restauración Porque nosotros Si no hablamos bien Ya no lo ponemos Entonces todos los restaurantes Están contentos Están en la guía Es una guía Como un poco más Liberal Un poco más Friki Que las otras O sea Los nuestros Un poco más Es más Bueno En Andu Yubá En Rafa Zafra Siempre dicen Es una guía Es una guía Hecha por la gente corriente Nosotros definimos A nuestros embajadores Como gente corriente Con sensibilidad Gastronómica Y sentido común O sea No pedimos nada más No tenemos ningún crítico Gastronómico Ningún periodista Está hecha por Entonces Es la típica guía De que en la mayoría De restaurantes Podrías Mañana volver a ir Cuando dices Hay otras que Son experiencias Largas Un menú De no sé cuántos Que también están En la nuestra Pero conviven Con un excelente Plato de lentejas En el barrio De no sé dónde Entonces Todas estas experiencias De cuatro manos De viajes gastronómicos Entonces Showbookings Historias Lo hemos ligado Con un e-commerce De productos Como muy Exclusivos Porque son De pequeños productores Artesanales Nosotros los definimos Un poco difíciles De encontrar Pues un señor Que te saca Mil kilos De trufo Y no saca Ni uno más Otro que tiene Pues unas Te da 50 fuentes De verdura Recién sacada De tu vela De no sé dónde Y entonces El club Al final Se compone De experiencias Y producto Y bueno Y esto es lo que lanzamos Pasó el jueves En Madrid Hay una presentación Para los medios Pato de España Y ya llevamos dos años Hay dos meses O tres meses Trabajando Ya tenemos Doscientos y pico socios O trescientos Hay una membresía De 250 euros anuales Y eso te permite Entrar en dos De seis días Tornos Luego por ejemplo También tenemos Una serie De quince hoteles Bastante interesantes En todas las capitales Y ciudades que estamos Que todos te hacen Unas condiciones Muy especiales Para los miembros De una casa Sin duda No, no Las he revisado Y son muy interesantes Así que Animamos a todos Los que nos escuchéis Que lo miréis A que os guste La gastronomía Y las buenas experiencias Y claro Es un proyecto Al final Un proyecto De start-up Lleváis unos años Pero con una pandemia Por en medio Prácticamente Podríamos decir Que desde 2021 O 22 Es cuando Estáis haciendo Realmente crecer El proyecto ¿Tú piensas En un poco En el legado En la transición O es algo que todavía No te planteas Porque bueno Probablemente Pues esto No puedas trabajar Muchísimos años todavía Pero en algún momento Hay que pensar Quién va a seguir el proyecto ¿Qué ideas tienes al respecto? ¿Cómo te lo planteas? Depende como te levantes No A ver A mí me gustaría Que la guía McCarthy Perdurase en el tiempo Porque Hay mucha gente Que nos lo dice Es la guía Para tener O sea Y luego nosotros Hacemos Nosotros no damos Estrellas Ni damos soles Ni soletes Nosotros hacemos rankings ¿No? Con lo cual también Más vestidura El 50 Best Que habéis tenido Este año En Valencia Entonces al final Pues bueno Nos mojamos mucho más Porque no es lo mismo Tener 10 restaurantes Con 3 estrellas Que tener que decir El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 O sea No nos mojamos nosotros Se moja la gente que vota Que son los embajadores Ahí sí que entra la prensa Y los chefs Y tal O sea Al final Es una votación popular Entonces Creo que es un proyecto Que en este sentido Es como muy Nosotros teníamos una idea Al principio Y creo que la hemos logrado Queríamos ser fiables E independientes Y creo que eso Lo hemos logrado Y en muchos lugares En muchos medios A veces dicen Según la guía McCarthy McCarthy dice O sea Somos un poco Una opinión Contrastada Y fiable Y reconocida Entonces creo que sería Una pena que esto se perdiese Y yo Quiero que siga ¿No? ¿Quién va a seguir este proyecto? Bueno estoy creando Un equipo Hemos pasado En un año De 08 a 016 El club McCarthy Lo exige Cada vez vamos A más A más regiones Y más provincias Y vamos creciendo ¿No? Y esta vez estoy creando Un equipo Que si yo Un día no estoy Pues que pueda seguir Lo que pasa Que indudablemente A ver La figura del fundador En estas cosas Que no Porque no sea yo Y la gente Le pide Oye ven O sea yo Yo ahora ya Estoy relegando Bastante El día a día Porque A mí lo que más me divierte Es vender O sea yo Paso un día vendiendo El viaje El tomate O lo que sea O cuando estamos En ronda A vender la ronda Entonces Voy a dar Voy muchas vueltas Por España Apoyando Los equipos Regionales Les digo Oye preparar Visitas Explicamos cosas Yo siempre digo Nosotros Más que vender Compartimos Nosotros Explicamos Lo que hacemos Y alguien te dice Oye pues yo Podría ser sponsor Yo podría Ser socio De pluma carfio Y a mí me gusta esto O yo tengo Un conocido Que tiene un producto Maravilloso Siempre sale algo Siempre sale algo Entonces Mientras podamos compartir Entonces lo que hay que hacer Es que estar en la calle Por aquí en el despacho No viene a ver nadie Exacto Oye y decías esto Que al final Pues se os valora mucho En el sector Y me consta que es así Pero claro Ser independiente A veces también te crea Te crea enemigos Porque tienes La gente que Que no le gusta Lo que Lo que al final No lo decides tú Son los tres mil y pico Embajadores Pero ¿Cómo has gestionado Algún enfado De algún restaurador? ¿Cómo lo gestionas Para conseguir? Oye No Mira Tenemos muy Algunos tenemos Pero yo siempre digo Mira Nosotros no No votamos Nosotros lo ponemos Yo La verdad es que En esto sí que somos honestos El resultado De la votación Que sale Va íntegro A la guía Empresa Y a la presentación Y lo que salga Salga Siempre les digo A ver Normalmente El que suele Molestarse A veces A veces son Claro Nosotros Si coges un ranking Por ejemplo El ranking de Barcelona Solo hay un triestrellado Triestrellado De la Michelin Entre los diez primeros Y no está entre los cinco primeros Y entonces dicen Oye Si yo tengo tres estrellas ¿Por qué no puedo estar ahí arriba? Y digo Mira Porque a lo mejor El embajador nuestro Pues es un señor más De ir a No sé O sea Un restaurante Menos Potente O que le Te exijan Menos menús De degustación Etcétera Y bueno Y te tienen en cuenta Pero a lo mejor Tienen en cuenta También otras cosas Que yo creo Que esta es la gran riqueza De MacArthur Que dentro De un top ten A lo mejor Hay cinco Son restaurantes Que no tienen Ninguna estrella Michelin Y eso Eso es Porque si no Para hacer otra Repsol Para hacer otra Michelin No podría sentir Están ellos Y lo hacen Fenomenal Y son buenísimos Tienen un prestigio tremendo Exacto Es algo que hace Único y diferentes Nos hemos quedado Sin tiempo Manuel Pero bueno Nos queda la última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? A mí me inspira Mi trabajo Pensar O sea Yo he pasado Por suerte ya Estoy en una edad Que tengo tiempo Para pensar Ya mis hijos Vuelan solos Siempre Eso que dicen Que El caminar Es el pensamiento Movimiento Como yo camino mucho Bueno camino Camino Porque ya no puedo Pero camino En plan profesional Vestido y tal Y rápido y tal Pero vas pensando Y el fin de semana Que procuro caminar más Pienso mucho Entonces cuando llego El lunes Hablábamos antes ¿Qué me inspira el trabajo? Porque he pensado cosas No sé qué El lunes a mí me teme Porque Empieza aquí a soltar historias Y todo el mundo Dice ¿Por dónde vamos a ir? Pero bueno Hemos creado un buen equipo Estamos trabajando Todos en equipo Muy bueno Muy divertido Hacemos un par de King Buildings Al año Nos unimos todos Nos lo pasamos en grande A mí pues el trabajo Me inspira O sea Es un tema Es un tema potente Y el trabajo Y creo que también Aportar valor A lo que decías antes Al cliente Hay un valor De McCarthy Exacto Hago algo Que da sentido Y que la gente Lo valora Y les ayuda Que a tener mejores Experiencias Que a todos nos gusta Disfrutar de De la comida Y de una buena mesa Bien acompañados ¿Verdad que sí Edu? Que tú eres también De los que Te gusta estar ahí En estas mesas ¿Verdad? Bueno Somos una cultura Que a las grandes decisiones Se toman Generalmente Alrededor De una mesa Bien parada De bueno Pues como decíamos antes De lo mejor Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Que esto Creo que es Evidentemente Indispensable Es la compañía Así que oye Menuda charla Menuda inspiración Y menudo aprendizaje Con la trayectoria De nuestro invitado Que bueno Pues en este aspecto Ya lo habéis oído El hecho de Adaptarse Y vivir Por lo que le mueve Y le apasiona Que es pues Obviamente Su trabajo Ahora dirigido A esta guía McCarthy Que a quien no la conozca Pues les invitamos A que la descubráis A partir de ya Solo me queda decirte Manuel Que muchísimas gracias Por acompañarnos Desearte toda la suerte Del mundo Y seguro que tendremos ocasión De volver a invitarte A vosotros Un millón de gracias Y David Que les decimos A las inspiradoras E inspiradores En esta semana Que empieza Que estén atentos Al club McCarthy Que también A la guía Que está Bueno Ya quedan poquitos meses Para la siguiente Y luego acordaros Del red o líder El efecto Dunning-Kruber El 93% De los conductores Piensan que son Mejores que la media Esta semana No asumamos Que somos mejores Que la media Tengamos esa actitud De aprender De los demás Y sobre todo De intentar mejorar Feliz semana Nos escuchamos O nos vemos La próxima semana Muchas gracias Suscríbete a nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De YouTube